Y con tus labios borras cada cicatriz Ya, ya no tengo defensa Y es que eres como nadie De la vida a mis días, incluso Ya, ya, ya tuve suerte, ya tuve suerte al mundo ¿Cómo te atreviste? ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¿Qué culpa, amigo, como un loco? ¡Dada por tu culpa! ¿Cómo qué culpa tengo? ¡Hasta ya enamorado de mí! ¡Idiota! Yo no tengo ninguna intención de quererlo ¿Qué piensas que yo no conozco tu doble juego? Estás atrapando a mi hermano Danilo y al mismo tiempo ¿Quieres atrapar también a Carlos Alberto? Es verdad que Virginia perdió ¡Me estás oyendo! ¡Perdió! Y por mucho que quiso abarcar, no consiguió nada Murió despreciada ¡Y enferma! A una mujer como tú Capaz de jugar con la dignidad de cualquier hombre Porque ni tú misma Puedes saber cuál va a ser tu última pasión desenfrenada Caramba Esta es tu primera visita después de salir de la cárcel ¡Qué afortunadas somos! ¿Cómo está tu querida madre? ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!